El COVID-19 y la influenza son dos enfermedades que atacan al sistema respiratorio, pero son causadas por virus diferentes y el ser humano puede infectarse con las dos al mismo tiempo. Dado que ambas enfermedades comparten muchas similitudes, las autoridades sanitarias afirman que lo mejor es que se haga una prueba de detección para obtener un diagnóstico adecuado si se siente enfermo durante la temporada de influenza y después. La influenza es causada por uno de los muchos virus de la gripe que se propagan durante un año determinado, mientras que el COVID-19 es causado por el SARS-CoV-2. Los médicos y los científicos todavía están aprendiendo sobre el coronavirus y su comportamiento, pero han mostrado algunas comparaciones entre el COVID-19 y la influenza. El coronavirus y la influenza pueden causar síntomas similares, leves o graves, y ambos pueden causar enfermedades asintomáticas, lo que significa que las personas infectadas pueden no experimentar o mostrar síntomas. Algunos de los síntomas que comparten los virus son fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolor muscular, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, fatiga y pérdida del gusto o del olfato. Las personas que padecen COVID-19 tienden a perder el sentido del gusto o del olfato con más frecuencia que las personas que padecen influenza. Ambas enfermedades se propagan entre las personas a través de las gotitas respiratorias que salen disparadas al aire después de que las personas infectadas tosen, estornudan o hablan. Estas gotitas contienen pequeñas partículas de virus que pueden caer en la boca o la nariz de las personas cercanas y flotar en el aire durante largos periodos. Tanto el COVID como la influenza también pueden propagarse mediante la transmisión por fómites, es decir, cuando las personas tocan objetos, como los pomos de las puertas o las manos de otros, que pueden contener partículas del virus y luego se tocan la cara. Al igual que los síntomas, el COVID-19 y la influenza comparten muchas complicaciones después de la infección como la neumonía, las lesiones cardíacas, la inflamación del cerebro o del corazón, el síndrome de dificultad respiratoria aguda y la sepsis. Las personas con influenza suelen recuperarse en unos días, aunque el proceso puede durar hasta dos semanas. Las infecciones bacterianas secundarias son más comunes después de padecer influenza en comparación con el coronavirus. Luisa Centeno, Noticias 12.